Nos vamos a Nepal, porque allí sigue subiendo la cantidad de fallecidos. Lo último, lo de hoy es 5.500, pero estas imágenes nos llevan a un rescate que fue en realidad el primer día del terremoto, pero que se dio a conocer el día de ayer. Un bebé de cuatro meses nada más estaba vivo, pasó 22 horas entre los escombros y este es el momento del rescate. Sí, la verdad, fíjense aparte que qué bonito, por otra parte, el niño fue encontrado el domingo a salvo, también atrapado, probablemente junto a su familia, entre los escombros de su vivienda en Bactapur, una de las ciudades históricas del valle de Kathmandú. Ahí lo tenemos en imagen también cuando es rescatado este hombre de 28 años. Ahora, lo último es que hoy, este jueves 30, también fue otro milagro, ¿no? Un joven de 15 años, se llama Pen Balama, fue rescatado 5 días después del terremoto. Todavía pasaron 5 días atrapado, casi asfixiado estaba, justo lo sorprendió el terremoto cuando estaba trabajando en la casa de huéspedes. Recordemos, hay 11.000 heridos, según informa el ministro del Interior de Nepal.